Hola amigos, soy Rocío Madrid. En este videoblog voy a hablarte de algunas cosas. Voy a hablarte de mi cabello. ¿Sabes qué? Siempre me caracterizó un cabello bien rizado durante toda mi infancia, mi adolescencia, hasta la universidad. La gente siempre identificaba a Rocío Madrid por sus rizos. Todos mis compañeros jugaban con mi cabello porque eran como unos resortitos que se regresaban cuando los jalaban. Sin embargo, ya sabes que, bueno, siempre hay tendencias y yo quería tener el cabello lacio. Empecé a trabajar en televisión y empezaron a lacerme el cabello una vez a la semana cuando menos. El efecto de la secadora, de la plancha posteriormente fue haciendo algunos estragos en mi cabello. Y te estoy mostrando algunas fotografías de cómo era mi cabello antes y cómo ahora con el paso de los años está mi cabello. Ciertamente, naturalmente todavía es rizado, pero para nada se parece al rizo perfecto que yo tenía. Ahora mis puntas están más láseas, no tengo la misma hidratación. Pero quiero hablarte precisamente de que para a veces regresar a eso que teníamos antes, utilizamos ciertas cosas. Buscamos tener cerca de nosotros ciertos elementos que nos puedan ayudar. Por eso te puse aquí el champú, el acondicionador, el mousse, el tratamiento que uso en búsqueda de que mi cabello vuelva a estar hidratado como antes. Te voy a hablar de decisiones. Sabes que muchas veces tomamos decisiones en la vida que tienen consecuencias. Yo decidí empezar a plancharme el cabello continuamente y desde luego que eso tuvo una consecuencia. Ahora mi cabello no es igual que antes y por mucho que lo llore, por mucho que piense, ay mi cabello, como lo quisiera, como antes. La verdad es que no puedo regresar el tiempo. Probablemente en tu vida has estado pasando por situaciones que son precisamente consecuencia de ciertas decisiones que tomaste en el pasado y que ahora no podemos echar el tiempo atrás y que nos ha causado dolor, nos ha causado enfado, frustración y probablemente estás lidiando con ciertas cosas. Y hay gente a tu alrededor que está tratando de ayudarte. Estás tratando de hacer todo lo posible a medida de sus posibilidades para ayudarte a recuperar aquello que has perdido. Pero a veces tú mismo te sientes enojado porque no sucede, porque no es igual que antes y tratas de rechazar todo esto porque piensas que ellos no te están ayudando, porque crees que realmente ellos no son algo bueno para ti. Y cambias, cambias de productos, cambias de relaciones. Hay personas que, bueno, no, ya no creo que este esposo me sirva y lo cambian. Cambian de trabajo constantemente, cambian de iglesia, se alejan de Dios, cambian de casa, cambian de ciudad, porque en realidad están en una búsqueda de una plenitud de algo que los llene, algo que tenían quizá anteriormente y ahora no lo tienen. Pero en esa búsqueda inapropiada se están olvidando de que Dios en su misericordia ha provisto de ciertos elementos para ayudarte. ¿Por qué pongo mi pinza? ¿Por qué pongo la wang aquí? Porque aunque ciertamente ya no mi cabello luce como antes, tengo ciertas cosas que me ayudan a que siga viendo bien mi cabello. No igual que antes, pero yo puedo estar agradecida porque tengo cabello, porque me lo puedo peinar, porque Dios me ha provisto de elementos que quiero que estén en mi vida constantemente para disfrutar de lo que tengo, para darme cuenta que Dios no se ha alejado, que ciertamente esas personas son importantes en mi vida, que aunque quizá no pueden hacer un milagro porque solo Dios lo puede hacer, yo realmente los necesito, yo realmente quiero que estén a mi lado, no los voy a apartar de mí porque voy a estar peor, porque la situación va a estar peor. Ahora, también hay cosas que necesitamos alejar. Si yo sé cuál es el problema que está afectando mi cabello, si yo sé cuál es el problema que está afectando mi vida, mis relaciones emocionales, por qué no puedes ser exitoso en el trabajo, por qué siento que estoy fracasando y fracasando y fracasando, entonces necesitamos ir a la raíz del problema. Pero para eso necesitamos ayuda. Quizá tú vas a necesitar ir con algún consejero profesional, con algún terapista, con algún líder espiritual. Necesitas acudir a Dios, a su palabra, buscar recursos, buenos libros que te ayuden a encontrar cuál es el fondo de ese problema. No alejes a las personas que te aman, no alejes a esas personas que están buscando ayudarte. Utiliza los recursos que Dios te ha dado para que eso se pueda mejorar y para que puedas disfrutar a pesar de decisiones pasadas, conscientes o inconscientemente. Dios está listo para ayudarte. Te recuerdo que Él dice, vengan a mí todos aquellos que están trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Clama a mí que yo te responderé. Dios es fiel, Dios no te ha dejado, Él ha puesto cosas para que a pesar de aquello tú puedas avanzar hacia adelante y disfrutar de la vida y de todo lo que te rodea. Soy Rocío Madrid, espero en Dios que puedas ser libre en tu corazón y que este videoblog te sirva. Suscríbete a mi canal y hasta la próxima semana. Dios te cuide.